Siempre vendrán tiempos mejores Se me dejó constancia antes de mi intervención de cómo me levantó la mano el señor candidato del PRD cuando gané la presidencia municipal de Acapulco Amigas y amigos guerrerenses la arrogancia y la granidad no son buenas consejeras los verdaderos enemigos de Guerrero son la pobreza, el hambre, el desempleo la marginación y la inseguridad Juntos construiremos el guerrero de tiempos mejores A lo largo de este debate ustedes han tenido la posibilidad de comparar propuestas y de ver la congruencia de nuestras historias El próximo 30 de enero tendremos una elección que definirá el futuro de más de 3 millones de guerrerenses La esperanza empieza con la congruencia La esperanza empieza con la lealtad a sus orígenes Por ello los invito a votar y a decidir a quién confiarían el futuro de ustedes y de sus hijos Estoy convencido que la política debe tener valores principios y compromiso con la gente Se predica con el ejemplo Es lo que exige la ciudadanía a sus gobernantes Está claro O vamos por más de lo mismo O llevamos a Guerrero a los tiempos mejores que se merece para cumplirla la gente Y para cumplirla la gente hay que ser honestos Y sobre todo congruentes ¿Se imaginan con qué cara le explicaría a sus hijos el candidato del PRD Sus incongruencias, traiciones y mentiras? Guerrero merece ya ser gobernado por gente congruente y transparente y honesta Tengo las manos limpias A mis hijos y a ustedes les puedo hablar de frente Y a quienes ya decidieron su voto por tiempos mejores Gracias y a quien no ha decidido Yo les pido que voten por tiempos mejores para su familia Con el corazón Vamos a votar este 30 de enero No perdamos obviamente esta gran oportunidad Por tiempos mejores para Guerrero Siempre vendrán tiempos mejores